Ha sido raro esa acción, acción gris, ¿no? Diremos, raro. Buenos días, chavales. Séptimo día, hoy es día de repechaje, es día de partido, ya va a rodar la pelota en el cuarri, qué nervios, qué ganas. Nos hemos levantado un poco tempranito aquí, y estamos haciendo la previa del café de la Kings con unos cuantos. Puto Mario me estaba obligando a beberme café aquí en México. Un poquito de la Kings, el mejor de todos. Ahora por la mañana seguramente abriremos directo, charlando sobre un poco la previa. Hemos conseguido entradas para ver el repechaje, y a ver lo que sucede. A ver, tengo muchas ganas de ver los partidos, los rivales, etcétera, etcétera. Así que nos vemos, porque ahora mejoraremos un poco de movilidad, y ya veremos. Va, adiós. Chavales, estamos desayunando y no sé por qué, siempre desayuno con un portero delante, tío, esto es increíble. Mirad, mirad, ya no está por la patra, no está Xavi, y si no, está otro Xavi, tío, esto es increíble. Tú, bueno, se hace lo que se puede. ¡Pol! Te echo de menos. Te he cambiado por Xavi. Y no solo eso, no solo eso, es que a mi lado también hay otro portero, esto es increíble. Yo no sé, siempre me rodeo con porteros, y no lo entiendo. Tengo que cambiar hábitos, yo creo. Chavales, hemos estado charloteando un poquito después del desayuno, y ahora vamos directísimos para el quarry, a ver. Primero, el Buyer contra Parceros, y luego el Barrio contra Club de Cuervos. Por favor, rezadle a Guadalupe, o lo que queráis rezarle, para que gane el barrio, chavales. Ya estamos aquí en la entrada del quarry, a ver qué pasa, Messi quejándose como siempre, un maldito vinagre, tú. Y vamos a ver qué tal, cómo sale todo. Ahora grabo las instalaciones. Ya estamos en la grada aquí, bien ubicados, bien ubicados por aquí, David, y por aquí Jordi. Vamos a ver el primer partido, que es Buyer contra Parceros, y luego Barrio, es una parida de alguna toma, pero bueno, tampoco voy aquí a retransmitir el puto partido, así que... Pues ya sabes que empiezan los despechajes con los últimos cuatro lugares para el Mundial. Empezarán las fases que valen, las que cuentan ese camino. Hay nervios. Mi cabeza más grande, loco. ¡Astradic! Aquí viene Eri, y muy bien. ¡Eri! El de Mercedes Roa, con sus club de cuervos, para meterse también y lograr ese cupo número 30. ¡Le golpeó a la trinconcrenas! ¡Y en mi Madrid, para adentro! ¡Gol! Bueno, hemos visto Buyer que, sinceramente, ha pasado por encima de Parceros. ¿Por qué hablas así? Acabamos de subir 50 escaleras, nos ha pegado la altura. Y el barrio hemos visto, literalmente, la primera parte, y mientras subíamos las escaleras, hemos escuchado que gritaba la gente, entonces... Dos goles. Dos goles. Van 2-1, por favor, rezar a Guadalupe, o a lo que sea, lo que queráis rezar. ¡Madre mía, tú! Y eso que han tenido ocasiones, ¿eh? Vamos a comer nosotros, que tenemos un horario estipulado. Chavales, hemos acabado de comer. No ha habido suerte el barrio. El barrio no se lo ha llevado. Queda eliminado del Mundial. Una putada. Mi hermano se ha dejado la piel, la verdad. Bueno, en general, el equipo lo ha hecho de locos. No ha entrado la puta pelota. O sea, al palo, no sé qué. No ha entrado la pelota, tío. Pero bueno, animarles y ahora que disfruten de lo que puedan, que están en México y que eso. Y aquí estamos con mi compa en la habitación, viendo los siguientes partidos, porque no tenemos entradas. Cae otro equipo de España, en este caso, Rayo de Barcelona. Partido duro, la verdad. Ha estado muy igualado, pero los Aliens han jugado bastante mejor la segunda parte y se la ha llevado los Aliens. Mucho ánimo para Spursito. Loco, qué rabia le da lo del Rayo. Y ahora juega Pío. Pío, último equipo español, que su presidente es de México, que juega el Redemption Game, o como se llame, versus los Shamos. Madre mía, madre mía. Se viene Twitter. Jordi, qué guayapío o los Shamos. Shamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vea, 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 vea. Esto es puro show, tío. Esto es puro show. Puro show de Yolo, que ha fallado el penalti al palo. Pero, escúchame, vaya show comiendo ahí. ¿Se ha adelantado? ¿Se ha adelantado o no? Ojo que se repite el penalti. Mamma mía, tú. Sí, pero, escúchame, se ha acabado ya todo el bol de pollo, ya. Va a chutar con la tripa llena, tú. Ah, que no se repite. Escúchame, escúchame. No, la revisión del VAR ha dicho que no se repite el penalti. ¿Cómo? Chanchullos, ¿cómo? Ha sido raro esa acción. Acción gris, ¿no? No diremos raro. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿por qué no celebras? Bueno, ya la echamos. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Ya tenemos a los Redemations equipos. Bueno, a los equipos de la repesca. Tenemos a Pugger, Pugger clasificado, Huervos clasificado, Aliens y Pio. Dos a dos, a ver cómo acaba esto. Vámonos a hacer unas fotitos. Y también un vídeo. Estamos ya de camino al Quarry con toda la tupe aquí atrás. Parece la excursión del cole, tú. Nos ha dicho que teníamos que ir a grabar algo. De las camisetas o del inicio del mundial, etcétera, etcétera. Con los equipos que sí que se han clasificado. Así que a ver y os enseñaré algo. Estamos aquí, estamos aquí ya, viendo nuestras fotillos. Aquí es el tercer tiempo, normalmente donde lo graban. Y nada, estamos haciendo fotillos ahora por aquí. Ha venido Espe, ha venido Espe a saludar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, bonita? No sabía que estabais aquí. Esto es una locura, ¿eh? No veas con los ucranianos, tú. Qué locura. Vamos a aquí ya todos los equipos. Ahora tenemos que grabar algo. También, mira, los precios están por ahí. Juanito y Ari por ahí también. Y darnos un saludado. Bueno, mañana los veremos en la charla. No sé si habrá vlog de partido, pero bueno, se intentará. Pero estaremos concentrados, concentrados. Aniquilados, vamos, vamos. Escúchame, Ichem, Ichem, una pregunta, una pregunta seria. Una pregunta seria, dejan las fotos. ¿Llevas ya las multitaco, tú? Llevo multitaco, Nike, por... ¿Qué? ¿Pero vas a jugar ya? Jugar, no. Jugar. Jugaré con esa. ¿Qué tal, papá, papá? ¿Qué tal, papá, no? El que habla, boludez. Miradlo, miradlo quién está en México, tío. El que se hacía de rogar. Está enterito, ¿eh? Es el loco. Está enterito. Yo te ponía en otro equipo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Rollo en pío, ¿no? No. ¿No tuviste otras ofertas? No, solo lo único que me contactó a Rollo. Por suerte que era Shigakuni, ¿no? Sí. Solo por eso. Estamos todos los equipos aquí esperando, que creo que saldrá uno a uno, con lo que está viendo. Y literalmente están todos los equipos ahí. Los invitados, bueno, y alguno también hay por aquí. Aquí estamos antes. Ahí están los japos. Sí, aquí hay los japoneses, bueno, los asiáticos y los equipos más españoles. Granita está. Ah, y Granita también está. Pero bueno, estamos todos por aquí. Me dice, yo creo que no cabremos todos en la grada, pero vaya. Tiene una pinta que estaremos dos horas aquí. Habrá pocas imágenes porque literalmente no nos han quitado el móvil. Sí. ¿Vale? Y no se ve mucho, no se ve mucho porque es de noche. Y nada, hemos grabado la introducción al Mundial, que supongo que la veréis mañana, pero este vlog lo veréis al día siguiente. Entonces, pues eso, hemos estado con todos los equipos, charlamos con algunos menos que otros, echándonos miraditas con algunos otros equipos desafiantes y poco más, la verdad. Y abucheando un poquito, ¿no? Y abucheando un poco. Y los brasileños no paraban de bailar, no sé si lo llevan en la sangre. Pero bueno, nos vamos a la cenar y a la concentración. ¿Qué pasa? Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, chavales, buenas noches. Mañana partido, acordaros de felicitar a Mario Reyes, que es su puto cumpleaños. Y nos vemos mañana partidazo, todos animando. Mañana partidazo, todos animando, vamos.